Rumbo a la Navidad, regresan los aguinaldos. Hola, ¿Qué tal amigos? Soy Keke Sánchez, y estoy desde Málaga, España, a partir de las doce del día, hasta las dos de la tarde, a través de Fiebre Latina Radio noventa y dos puntos FM, en Málaga, para Salserísima Radio, presentando los aguinaldos, el que diga así, pierde, camina, salsero. Regresan los aguinaldos, a partir de este veinticinco de noviembre, doce a dos de la tarde, lunes a viernes, con Keke Sánchez, unidas, Fiebre Latina Radio, y Salserísima Radio, en el fin de año.